El mejor amigo de Rafael Cardoso parecía estar dejando un mensaje en clave Pero quien al toque respondió a este videito para darle tranquilidad a la suegrita fue Cachaza Tranquila suegrita, que ya llegué Ahora sí ¿Cómo fue tu experiencia en general en el restaurante? ¿Yo? Fue un clave normal Y es que Ana Paula Consorte llegó a la cálida ciudad de Trujillo Junto a sus tres hijos para vivir junto a Paolo Guerrero En la lujosa casa que el club César Vallejo le brindó Para que puedas desarrollar más el músculo Porque hay gente por ego, carga por cargar y eso no es Es la técnica Gracias por ver el video